uno de los vídeos que vamos a reaccionar el día de hoy así que ahí está el real sa pero de los puntos y sin tan culero wey ahí está el real sai hola youtube hola youtube como estamos es el sin más triste que he visto en mi vida por 10.000 beats con toda esa chingadera 10.000 10.000 si quieren enviarle un sin a alguien para que vean pues es que ni siquiera le puso amor mariburo x y está esa sonrisa para para nada obligado es se nota que está haciendo esto porque quiere la de hoy debería ser por 20 mil bits para dan cuantos beats por sin para seguidores porfa pago lo que sea no tienes que pagar lo que sea si yo me sentiría estafado mariblo también wey yo quiero al menos por 10.000 beats que robo con 500 m